Carlos, ¿cómo llegó Sara a ser la dueña de la calesita del barrio? No, su marido, que era mecánico, parquero, él la armó fierro a fierro con su trabajo, su esfuerzo, hasta que armaron la calesita. ¿Y cómo se sintió ella cuando se vio en el lugar de tener que venderla? y se sintió mal, lloraba, pero lamentablemente no la podía mantener porque ya estaba muy deteriorada. Hicimos una publicación, yo les saqué unas fotos desde afuera, subí una publicación en mi Facebook y bueno, se viralizó y todos los vecinos empezaron a responder. Nos reunimos aquí en la carecita y empezamos a ver que faltaban más de las cosas que imaginábamos y empezamos a pedir ayuda por todos lados y bueno, y así empezó y hasta hoy no paramos, hace más de 15 días que estamos trabajando acá. Ellos trabajan sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Vengo de familias humildes y siempre me traían a la calecita, era salir a ver que la calecita, la heladería, recuerdo venir con mi prima y agarrar la sortija y que mi prima llegue al punto de por favor, basta. Esta calecita vio pasar a un montón de generaciones, la gente que está ayudando ahora pudo disfrutarla y quieren que sus hijos y sus nietos también lo puedan hacer. Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, cuando eches a volar y tal vez... Y la verdad que estoy ayudando porque me dio nostalgia el tema de que sacaran la calecita. Ocupó una parte muy importante en mi infancia, he venido acá, mis papás me han traído muchas veces y ahora he traído a mi hijo, así que me gustaría algún día que pudieran venir mis nietos. Y siempre subí a Dumbo, que es lo más para mí, y a las focas. Uno tiene todos los recuerdos, acá cuando es chiquito y la verdad que lo iban a vender y lo poco que me acuerdo porque yo era muy chiquitita cuando venía, bueno, me agarramos mucha nostalgia, mucho dolor. Así que bueno, cuando me enteré, dije manos a la obra, vamos a colaborar entre todos y bueno, acá estamos. Yo agarro, lo dibujo y después lo remarco, lo remarco y ahí la gente lo va a pintar. ¿Vos sos dibujante, te dedicás? Sí, me dedico, digamos, a esto, hago bandera y todo un poco lo que dibujo. ¿Y qué es lo que los mueve para estar acá día y semana cuando tienen trabajo, responsabilidades, es por qué están todos acá arreglando la galecita? Porque queremos que se inaugure pronto, porque consideramos que es algo sano, que es algún juego sano que los chicos necesitan y se merecen tener. La idea es trabajar y tratar de colaborar para que aquellas cosas que, por ejemplo, hicieron felices a una generación o tal vez un poco más, y luego sus hijos y los nietos puedan seguir experimentando lo mismo que experimentaron otros. Vivimos en una sociedad donde los chicos están creciendo con una agresividad o con un ejemplo de agresividad que me parece que no tendría que ser así. ¿Qué crees que va a decir Sara cuando vea cómo quedó la galecita? Y yo creo que no lo va a poder creer. Y creo también que van a entrar más chicos ahora, porque todos pasan por acá y nos preguntan cuándo se va a inaugurar, cuándo podemos entrar. Ellos son los vecinos responsables, que gracias a su solidaridad, esta galecita que tiene 28 años va a seguir en pie por muchos años más. Y este es su lema. ¡Todo por la galecita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!